dentro de la boca, esa lengua tiene que quemarse, esos carrillos tienen que quemarse en alguna ocasión porque eso es idólico, que un tizón y dice que un cigarro de esta forma, en la forma invertida como la boca humedece el cigarro, demora unos 15 minutos en gastarse el cigarro tener 15 minutos, un tizón dentro de la boca, no es fácil, ¿verdad? es bien conocida la relación, la relación del cáncer bucal y el consumo de tabaco desarrolla allí todos estos problemas en la boca y quiero decirle, porque voy a terminarle, no voy a cansarle más entre los agentes cancerígenos del cigarro se encuentran los hidrocarburos aromáticos, policíclicos hidrocarbonos alifáticos, compuestos nitrogenados, pelones, fenoles, lactonas, aldeído compuestos halogenados, compuestos inorgánicos, compuestos agrícolas y otros y se reporta que un tizón de cigarro llega a alcanzar en ocasiones hasta 860 grados en tierra mire usted que peligro quiero mencionarles solamente ya para terminar que dentro de los cánceres que se producen en la boca tenemos que la nación principal son las leucoplasias ¿y qué son las leucoplasias? no son más que placas predominantemente blancas que salen en las encías o en los carrillos de los fumadores leucoplasia o la eritoplasia las leucoplasias son placas blancas que esas no se le van a quitar eso con operación o la eritroplastia son placas rojas puede salir cualquiera de esas dos formas con tristeza cuento esta historia tuve un hermano se llamó Hueldo mi hermano era fumador vivíamos mi esposa, mis hijos y yo en Camagüey me llamó un día y me dijo que estaba que apenas podía tragar le dije que viniera a Camagüey vivía en Oriente miro a Camagüey y lo llevé a un oncólogo especialista en cáncer cuando el oncólogo examinó su garganta le dijo tiene un nódulo en la garganta producto del cigarro si usted me escucha nunca más vendrá a mi consulta si usted hace el tratamiento de radiaciones que le voy a mandar jamás se acordará que tuvo usted un nódulo en su garganta pero si usted sigue fumando la próxima vez que venga aquí será para arrancarle su lágrima salimos de la consulta y le dije a mi hermano oíste lo que el médico te dijo la solución está en tus manos date la terapia que te va a mandar hace el tratamiento y bota el cigarro y no fumes más porque le dijo que si sigue fumando la próxima consulta será para operar y envir parte mi hermano lo veía yo que salía de la casa y se escondía en las esquinas fumarse los días lastimosamente se fue para Oriente de nuevo cuando me enteré de nuevo lo único que le entraba en la boca era goticas de agua no podía comer nada estaba invadido de cáncer y me encontraba yo en Estados Unidos aquí de visita cuando me llegó la noticia que había muerto el médico le dijo si dejas el cigarro nunca más te acordarás de lo que tuviste si sigue fumando la próxima consulta será para arrancar tu garganta no pude esa próxima consulta ser operado murió desesperado con su garganta cerrada apenas gotas de agua era lo que le entraba en su boca por eso te estamos diciendo que a los cigarros se le comparan como clavos de ataúd en la medida que fumas vas cerrando y clavando la caja mortuoria quiere morir joven o morir sufriendo de un cáncer en los pulmones boca labio garganta páncreas vejiga o morir de un infarto o sufrir los rigores de la arteriosclerosis síndrome de claudicación intermitente insuficiencia coronaria o apoplejía abandona ese vicio y vamos a pedirle a Dios que te libere que te ayude y este mensaje se estará viendo también en la internet y quiero hacer una oración con los que van a ver este mensaje y van a oír esta enseñanza y esta conferencia porque estoy seguro que como Dios me liberó a mí del vicio te va a liberar a ti aquí está mi esposa y como joven a veces me pasaba semanas entera estudiando para un examen a base de café actedón y cigarro tabaco y cuando me convertí yo dije yo soy un hombre y yo no fumo más y comía la cajetilla de cigarro y la rompía y le echaba en el cesto de basura y a las 3 de la mañana mi esposa sentía un ruido y se despertaba y era orso recogiendo los cabitos en el cesto de basura hasta el día que lo recuerdo como ahora que iba entrando a la casa 6 de la tarde y le dije al Señor yo estaba convertido pero no me había librado de misión cigarro y le dije al Señor Señor yo quiero agradar yo no quiero fumar más tú sabes que a ti te desagrada que yo fume ¡ayúdame! hasta el día de hoy aquí jamás ni nunca tomé un cigarro porque el que nos puede libertar es Jesús es en libertad es el que nos puede sanar si tienes cáncer el que te puede sanar el que te puede libertar del vicio el que puede transformar el daño que el diablo te ha hecho por eso quiero hacer una oración quiero pedirle a Dios que te libera no te voy a decir levanta tu mano si fuma no porque aquí no estamos para agochornarnos a nadie si tú fuma no tú fuma ese es tu problema ya tienes la enseñanza si eres un cristiano y te has convertido y quieres que Dios te libere Dios te va a liberar amén de corazón diga el Señor Señor líbrame de este vicio yo no nací con él si el diablo me lo trajo verdad libérame tu Señor Padre si usted quiere ser libre de este vicio del cigarro haga una oración sincera conmigo Padre en esta hora yo clamo Señor por estos tus hijos hombres y mujeres o aún amigos que quieren dejar este vicio yo ruego en el nombre de Jesús que así como me libraste a mí de él le libres a ellos también yo reprendo toda adicción a la nicotina en el nombre de Jesús reprendo toda dependencia del vicio del tabaquismo de la nicotina en el nombre de Jesús hecho fuera todo demonio de vicio de cigarro sal fuera de este hombre y esta mujer en el nombre de Jesús ordeno liberación para los que están aquí y para los que están viendo en la internet o puedan escuchar este CD en el nombre de Jesús recibe la liberación que Cristo compró en el que al barrio yo ando y conjuro todo demonio de vicio toda obra diabólica sea reprendida en el nombre de Jesús recibe liberación y yo soy libre recibe la liberación que Cristo te da lucha contra el cigarro apártalo repréndelo en el nombre de Jesús Padre que la gloria sea para ti y estos mis hermanos sean bendecidos por tu Espíritu en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si hay algún enfermo con cáncer o enfermo con cualquier enfermedad que quiere que oremos póngase en pie y vamos a orar por aquellos que están enfermos para que Dios te sane de cualquier enfermedad sea del corazón de los pulmones sea enfisema sea bronquitis sea una telectasia sea cualquier afección en tu corazón en tus arterias en tu piel en tu sangre en tu vejiga en tu hígado en cualquier parte de tu cuerpo la inflamación declamando por estos tus hijos por estos tus hijos por estos hijos por este tu pueblo tú dijiste Jesús que el paz de los hijos es la salud yo ruego que liberas a mi hermana de toda insuficiencia cardíaca todo trastorno circulatorio esa pierna esa pierna inflamada sea liberada sus riñones sea bendecido y impiado toca su cuerpo mira mi hermano su piel señor toca esa afección allí en su oreca en su cuerpo sea reprendida toda afección y ordeno en el nombre de Jesús que cicatrice y sale perfectamente ahora todo tejido epitelial sea renovado bendecido estamos clamando ahora para que tú liberes toda diabetes toda hipertensión toda afección en pulmón el cáncer en cualquier parte del cuerpo haya liberación de los huesos de la vista del oído de la garganta oh padre que el estómago y los intestinos como el hígado y la vesícula riñones útero sea sanado en el nombre de Jesús digale gracias señor gracias digale gracias digale gracias digale gracias digale gracias señor digale gracias te doy gracias señor te doy gracias te doy gracias señor te doy gracias la pastora por favor gloria al señor gloria al señor gloria al señor gloria al señor usted podrá decir yo no pongo pero ahora tiene instrucción para predicarle a los que pongo y el CD ya está dispuesto ahí si alguno lo quiere adquirir el hermano se lo pondrá en la mano gloria a Dios aleluya también tenemos allí en mesa unos DVD que se titulan regalo de navidad los estoy sacando porque ya se acercan los meses de navidad si usted quiere compartir esa bendición de un DVD que tiene un evento que tuvo predicación drama coreografías danza un coro de 200 voces una orquesta tremenda y una asistencia de 17 mil personas y quiere compartirlo con otro como un regalo pues allí está en oferta bien pues vamos a estar despidiendo todo el que crea que Cristo vive póngase en pie gloria a Dios y ahora que el amor de Dios nuestro Padre celestial la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo y el poder de su Santo Espíritu sean con la Iglesia el pueblo amado y todos decimos amén Dios te bendiga mucho gracias